Increíble que en medio de las críticas que se generaron en varios sectores políticos por el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, haya planteado el viernes pasado un debate sensible en el que sería el Estado el que se encargue de financiar al Ejército de Liberación Nacional ELN. Textualmente dice Velasco que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscarles una solución pues de qué van a vivir. Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional ELN en un comunicado dijo que no existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales, por ende queda pendiente buscar en la mesa una solución concreta y real para financiar a su organización. Esto lo tiene claro la delegación del gobierno, por lo tanto seguirán los secuestros y las extorsiones. Lo preocupante del tema es que esta guerrilla ha venido ganando terreno y se ha ido apoderando de todo el territorio colombiano gracias a las concesiones de este gobierno con la excusa del cese al fuego, como lo denunció la senadora Cabal esta semana en la Comisión Primera del Senado de la República. ¿Dónde está el ministro de Defensa? ¿Dónde está el comandante del Ejército? No estuvieron aquí cuando todo sucedió. El ELN exige más allá de lo que cualquier Estado puede dar y le siguen dando. Ahora piden un despeje, piden que salga la fuerza pública, pero no necesitaron que saliera para secuestrarlo. Esto le está demostrando a los colombianos y al mundo que no hay ninguna voluntad de paz. ¿Se van a reunir en México? ¿Cuánta ha sido la erogación presupuestal nuestra, de Colombia y de los extranjeros? Pero esto no termina allí, señor presidente. Lo del plateado es escandaloso. ¿Cómo así que la guerrilla de las FARC de Iván Mordisco monta a los soldados en vehículos para sacarlos de la zona del desminado? Los pobres pobladores a merced de la delincuencia, como lo pudimos ver en videos, no nos lo contaron, sacan al Ejército, sacan la autoridad, sacan la ley, sacan la Constitución y dejan a los ciudadanos inermes a merced de la criminalidad. ¿No les gusta el desminado? ¿Quieren que siga habiendo miles de víctimas? Por un lado las FARC y por otro el ELN y el alto comisionado de paz. ¿Va a seguir con sus mentiras? Nos parece que ya es suficiente desfachatez la de este gobierno que está llevando a Colombia al abismo, al traste, que no le importa nada si sacar unas petro reformas que nos van a dejar sin salud, sin trabajo, sin pensión y al paso que vamos sin país.